Miren, ahí también venden las faltas En el suelo prácticamente De acá hay higos ¿Un sol? ¿Y los higos cuántos están? Seis por un sol Seis por un sol, qué rico Oye, me compré El kilo de... ¿De qué? A ver, dame pues ¿De qué es el cambio? ¿Tiene cambio de mil? No, mil no tengo ¿De mil no tiene? ¿De veinte? Veinte, sencillo, cuarenta ¿No tiene? No tengo Amiga, dime chao Dime chao pues Adiós Adiós